Agradezco al Consejo de Nuevo León por su invitación a este foro, especialmente agradezco a su presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, el maestro Oscar Rocha, además de felicitarlos por revisar esta preocupación social que es legítima respecto a la prevención del delito. Bueno, pues yo creo que podríamos partir de la base de dar unos datos duros en relación a una encuesta realizada por la INEGI en cuanto a la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal realizada en el año 2017 para partir de ahí y sensibilizarnos. La encuesta nacional consistió en la visita a 53 centros de internamiento en 32 entidades federativas. La muestra fue respecto a 3.308 adolescentes inmersos en el sistema de justicia penal. Respecto a esta encuesta, el 82 por ciento de los adolescentes en el sistema penal de justicia penal contaron con una sentencia. El 65 por ciento de ellos cumplió una medida de sanción no privativa de libertad. El 17.2 por ciento cumplió una sanción en un centro de internamiento. La encuesta reporta que el 50 por ciento de los adolescentes en el sistema de justicia penal sufrió de algún tipo de violencia física al momento de su detención y que el 31.3 por ciento de los adolescentes que habían tenido medida de internamiento habían sido víctima de al menos un delito en el centro de internamiento. El 84.9 por ciento. El 84.9 por ciento fueron víctimas de robos de objetos personales, mientras el 4 por ciento fueron víctimas de algunos delitos de abuso sexual. Del total de los adolescentes del sistema de justicia penal entrevistados, el 39.3 por ciento habían abandonado su hogar por lo menos una vez en la vida dentro del promedio de edad de 14 años. El 46.7 por ciento de las mujeres adolescentes en el sistema de justicia penal se habían embarazado por lo menos una vez en su vida y el 18.6 por ciento habían tenido por lo menos un aborto. Que la población de adolescentes del sistema penal de justicia entrevistados reportaba que el 50.5 por ciento correspondía a acusaciones de delito de fuero común y el 15.9 respondían a delitos de orden federal. Que las sanciones de estos adolescentes, que las que las sanciones de estos adolescentes eran con medidas de internamiento y que el 41.2 por ciento habían recibido una medida de sanción entre uno y tres años, mientras que el 35.5 por ciento contaba con una medida de sanción entre los tres y seis años. Se obtuvo también información sobre experiencias de corrupción que sufrió la población de adolescentes en el sistema judicial penal, tanto desde el momento de su detención como hasta su estancia en los centros de internamiento. Lo que desgraciadamente nos deja de sorprender porque estamos ya acostumbrados a cohabitar con la corrupción, que es realmente un cáncer. Ahora bien, derivado de estos números que aportó la encuesta nacional, podemos concluir que es de suma importancia el tema de la prevención del delito y de la reintegración social de las personas que han cometido algún delito. El proceso de reinserción social va más allá del mero retorno a la vida en sociedad, pues se trata de evitar la reincidencia de las conductas delictivas. Para evitar la exclusión social de quienes egresan de la prisión a las universidades del crimen, es necesario reconocer la importancia de la formación educativa y laboral, así como el desarrollo de habilidades individuales y sociales, ya sea mediante el deporte, el entrenamiento de un oficio, las pláticas de superación personal, etc. Se tiene que cambiar también el modelo actual que se encuentra en el castigo o en la represión a uno que ponga en práctica la verdadera reinserción social. Debemos entender por reinserción social el proceso de transformación de la justicia penal para que se genere confianza en las instituciones y la promoción de un proceso de cohesión social de la mano con un sistema penitenciario en que las personas en internamiento se les garantice plenamente sus derechos humanos. Toda política de seguridad debe tener el objetivo de evitar y reducir los daños de la violencia y de la delincuencia, es decir, prevenir la comisión de un delito. En nuestro país, la política de seguridad se ha concentrado en la dimensión reactiva, lo que ha resultado ser insuficiente e ineficaz, pues es tan importante atender los efectos como las causas del delito. Tenemos que entender la importancia de cómo prevenir los factores sociales que promueven la delincuencia y su origen con fin de disuadir la violencia. De acuerdo a la doctrina, existen tres tipos de prevención. La primera sería la prevención primaria, consistente en la aplicación de macroelementos que contribuyan a eliminar o reducir las condiciones criminógenas de manera temprana antes de manifestaciones o señales de peligro. Esta prevención primaria se utiliza con el fin de que la violencia no existe en el futuro. Posteriormente, tendríamos la prevención secundaria. Esta atiende específicamente a grupos en situación de vulnerabilidad que se encuentren en riesgo de involucrarse en la delincuencia. La tercera y última, que sería la prevención terciaria, corresponde a acciones que se enfoquen en personas que han cometido algún delito a fin de brindarles un proceso de reinserción social integral, tanto durante el cumplimiento de su sentencia como posterior a ella. El objetivo principal es evitar que vuelvan a dañar a la sociedad y prevenir la reincidencia. En México, el artículo 18 de la Constitución se concentra en las disposiciones en que debe de regir un sistema penitenciario. Por ejemplo, solo por delitos que merezcan pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto, así como la existencia de prisiones especiales para la delincuencia organizada. Desgraciadamente, en México no podemos decir que se cumplan estos principios o reglas constitucionales en materia del sistema penitenciario. Ahora, tenemos realmente una necesidad de la reinserción social. Es fundamental ubicar la reinserción social como el fin de la pena de prisión. Perdón, es fundamental ubicar la reinserción social como el fin de la pena de prisión. Para ello se requiere de varios ejes, tales como la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, el deporte, todo con la intención de desarrollar un sentido de responsabilidad. También requerimos mejorar las políticas penitenciarias concentradas en la educación, en el trabajo, en la atención médica, en la rehabilitación, en la reinserción social y la prevención de la reincidencia. Para tal efecto, se requiere fortalecer políticas de apoyo a las familias y buscar el uso de medidas sustitutivas de encarcelamiento, es decir, examinar para su reforma nuestros procesos de justicia restaurativa. En los centros de internamiento y prisiones deben existir tratamientos técnicos, individuales, familiares y comunitarios sobre un acompañamiento que haga posible la reinserción social mediante los ejes que ya mencionamos anteriormente. En México existe un problema muy fuerte de reinserción social derivado de la última ley de justicia de adolescentes del año 2016, donde se les pide a los jueces en medida de lo posible que no dejen a muchos adolescentes privados de su libertad en los centros de internamiento. Esta política es llamada como medida no privativa de libertad que permite a los adolescentes el regreso a clases, a la integración de la familia, a la vida en comunidad, a la vida activa o de trabajo, inclusive que si tuviera problemas de drogadicción pudieran ser sujetos de rehabilitación. El problema real es que faltan modelos, presupuestos y acciones en medidas no privativas de libertad. Quienes tenemos los mejores modelos de reinserción social en el país somos las organizaciones de la sociedad civil, pues podemos dedicar más tiempo a los adolescentes que lo que lo pueden hacer las autoridades. Para poder lograr una política de colaboración entre sociedad civil y autoridades, se requiere, además de trabajar de la mano para poder vivir en una sociedad sana y sin violencia, se requieren recursos económicos que se pueden obtener mediante la aportación del gobierno y la sociedad, mediante un fideicomiso que asegure la debida aplicación de los recursos en los programas sociales y la transparencia de la información del gasto, como ya sucede en otros estados de la República. Si nosotros no logramos llevar a cabo este tipo de programas, la violencia no se va a erradicar y menos vamos a poder llevar a cabo la prevención del delito, que es realmente la panacea. No se trata de combatir a la delincuencia organizada cuando ya está en las calles. Lo que se trata es evitar que haya delincuencia en las calles y eso solamente lo podemos hacer trabajando conjuntamente gobierno y sociedad civil. Muchas gracias y con esto termino mi exposición.